Vale chicos, muy buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. Acaban de lanzar el parche 1.0.6 para el Victoria 3, a nuestro querido Victoria 3, que han mejorado principalmente, bueno, hay varias grandes correcciones de bugs, no las he mirado mucho, sinceramente, pero dos cosas que he visto que me han flipado son las siguientes, en primer lugar, los que tenéis el problema de que no se os guardaba la configuración del juego, buena noticia chavales, ya se guarda, de hecho, mirad esto, voy a poner, hoy me siento loco, voy a poner el juego en ventana a, yo que sé, bueno, tampoco lo quiero cambiar mucho, ventana a 1080, vamos a subir los gráficos y voy a poner el audio, voy a bajar la música bastante, vale, al 20%, y vamos a reiniciar el juego, chicos, vamos a reiniciar el juego, vamos allá, se tiene que haber guardado esto, se tiene que haber guardado esto, vamos allá, estoy abriéndolo, chicos, soy lamentable, todavía no llevo 100 horas al juego, pero es que han sido unos días muy duros, la verdad, lo siento, bueno, ya veis que el juego está en español, o sea que el lenguaje se está guardando, y ya estamos dentro, el audio al 20%, los gráficos en alto, let's go, sí señor, se guardan las cosas, vale, y voy a cargar una partida que tengo así en fans finales, a ver si va mejor, aunque aquí igual sería mejor no cargar nada, y empezar partida nueva, porque a veces, pues, cargar saves antiguos, pues, se la lía, ¿no? En este caso es una partida que tenía con China, que estuvimos haciendo en directo, estamos a punto de pillar una banca rota, pero estábamos en una guerra con... con los franceses que no ilusionaba mucho, en la que creo que nos estábamos dedicando a aguantar el frente, porque yo quería abrirle un puerto, vale, entonces, puerto abierto a Bretaña, parece que me lo acepta, me lo acepta, tío, vale, es que pensaba que no me lo iba a aceptar, ok, pues, se lo voy a mandar, o sea, es lo que quiero, que me abra un puto puerto en Bretaña, tiene 30 días para rechazarlo, vale, y con esto, si me lo acepta, creo que me sacó un logro, ahora veremos, ahí está, el protectorado occidental, let's go, hostia, pues, no contaba yo nada con sacar esto así, a ver, que me está tapando aquí el puto micro, el protectorado occidental, empezando con el Gran King, tiene un puerto en Francia, Alemania, las islas británicas, Iberia e Italia, y aquí está, eh, let's go, vale, pues desmovilizamos las tropas, voy a tener que intentar, pues, salvar esta economía, chicos, para lo cual, pues, imagino que vamos a bajar salarios por aquí, y voy a hacer recortes en el ejército y en la flota, realmente la flota tampoco me hace mucha falta, el tema es que esta partida la estaba jugando en modo tutorial y quería terminarla, y no me apetecía terminarla porque, eh, porque iba muy mal el rendimiento del juego, en estas fases, entonces, ahora seguramente, sí que me apetezca más terminarla, así que vamos a hacer recortes, yo tiempo sin jugar, eh, no me echéis la bronca, bueno, como veis tenemos unos cuantos cuarteles, chicos, y bastantes bases navales, 666 justamente, tío, vale, yo entiendo que más guerras no voy a hacer, vamos a hacer recortes aquí, tío, voy a cargarme, cada una es un K menos que perdemos, pero, claro, también mi economía está centrada en producir militarmente, sabéis, entonces no sé hasta qué punto es bueno esto, vamos a dejarlo en 600, por ejemplo, y a ver si cambiando alguna cosilla, algún impuesto o algo, podemos, podemos restabilizar, revisar la partida, digo por probar, eh, y bases navales me va a cargar unas cuantas también, es que es como, venga, un K menos, pero luego, lo igual es que es peor, tío, porque si no tenemos, como economía produciendo, sabéis, para estas cosillas, pero bueno, si consigo al menos, no palmar pasta, produciendo el sector militar, como veis me voy un poco arriba, pero es que chicos, había que invadir Europa, es lo que hay, vamos a dejarlo en 500 también esto, a unos 73K, bueno, y me salieron como dos plagas seguidas, veis, menos 280, fuck, fuck, tío, me tapa un puto bobo el micro, ahí, ahí estaría, ahí está bien, tío, vale, pues nada, vamos a declarar una bancarrota, sinceramente, ya me da igual, o sea, me da igual, quiero decir, el objetivo principal de esta partida, que era sacar el logro del protectorado oriental, occidental, como se llame, ya está sacado, a ver, llegué a perder como un millón al mes, es que claro, si veis lo que pasa, que es que la economía es un poco castaña, porque quiero decir, si yo he centrado mi economía en un ejército, y luego me cargo el ejército, pues, se va la mierda, lo que sí que puedo hacer, quizá, bajar los métodos de producción, así parece que abanamos pasta, pero claro, ahora, los edificios deberían funcionar peor con esto, veremos, vale, el ferrocarril aquí, encareceríamos el acero, la corrección de acero por hierro no lo han cambiado, habrá que hacer un llama a cuelga, creo que a estas alturas igual me ha rentado más tirar la bancarrota y ya está, ¿no? Digo, ¿eh? No, para no pagar todo esto, ¿qué pasa por tirar bancarrota? Yo creo que no, hemos caído de rango, de potencia, mierda, mierda, porque creo que, para sacarte el logro del, claro, es que habré perdido un montón de proyección de poder del ejército, claro, me ha rentado los alemanes que les he pegado muchas palizas, pero vamos, que como no me sale ningún objetivo, es que en teoría es un objetivo del tutorial este, llegar a 1936 siendo primera potencia, pero como no me sale nada, estábamos en una expedición, por cierto, me acabo de acordar que esto nos costaba pasta, a ver si sale algún evento o algo, pero bueno, diría que va mejor el juego en estas fases, pues no lo sé, sinceramente, no me da mucho la sensación, ¿y por qué me falta tanta burocracia? Pues algo habremos hecho, puedo construir mientras tanto, pero en teoría, por ejemplo, esto está en pausa, voy a anudar, 37, la gripe confederada se propaga, esta gripe es que justo acabé con ella y pasó como un mes y me saltó otra gripe, entonces como que se staggearon las dos y no llega a terminar ninguna, es muy duro, puedes darle respuesta a la gripe, hay mascarillas y te puedes salir gente anti-mascarillas y tal, es muy loco el juego este, yo debería hacer alguna administración del gobierno, no sé si están de camino o algo, voy a poner hacer, y luego universidades, la verdad que hice pocas, tío, igual podría sacar alguna, nos falta acceso al mercado, uff, bastante además, bastante, bastante, vamos a priorizar esto, esto me da igual, que no es mío, y palmoso de pasta, pues nada, vamos a intentar sacar una banca rota, y a ver qué pasa, ya si ya nos quitamos esta deuda, porque es imposible pagarla, bueno, a ver, no es imposible, pero coño, tenemos que estar en plan, lo que me raya mazo, tío, que no me salen misiones, pero desde hace, como desde el año 60, que no me salen misiones del tutorial, en plan, active que, que esto fuera como el tutorial, ¿sabéis? Y no salta en misiones, y es como, bueno, pues, no sabemos el por qué, pero bueno, a ver, el juego al menos funciona, ¿no? en estas fases, vamos a buscar una nueva ruta, eh, terminamos la expedición, ¿no? Es un orgullo para la nación, toma ya, y empezamos a ganar pasta, porque es que era carísimo mantener esto, oh, han unificado a Alemania, ah, le falta Bohemia, ¿qué cojones es esta Alemania, tío? Ahora, esta partida igual, hostia, pues es esta Alemania formada, eh, que esta partida igual está un poco cursa, chicos, porque como digo, eh, esta partida ha funcionado, ha funcionado a lo largo de, cuatro actualizaciones o algo así, entonces, quizá, no es el mejor ejemplo, para mostraros el nuevo parche, pero bueno, para que veáis eso, que estamos jugando en principio, en 1919 con el nuevo parche, y a ver, no va súper rápido, tío, pero tampoco va mal, ¿no? No sé, ¿irá mejor que lo que iba antes? Yo imagino que sí, me pregunto que habrá así de todos los soldados, que hemos mandado a la calle al terminar la guerra, pobrecicos, que vamos a pedir el prestigio de una, luego volveré a cambiar el ejército, ¿vale? Cuando hagamos edificios, y paguemos un poco la deuda, es que no sé si puedo cambiar algo más, subvenciones, asistencia social, edificios militares, a rentar y aumentar el acceso al mercado cuanto antes, la verdad, voy a darle caña a estos ferrocarriles, ya miraré qué tal vamos de, qué tal vamos de recursos, acceso al mercado, esas movidas, me cago en la puta, es que veis que eventos te pegan, tío, 102k de gastos gubernamentales durante 5 años, que es como, tío, los pasos, ¿sabes? Es que aunque vayas sobrado, tío, no sé, aunque vayas sobrado, tampoco pillas eso, ¿sabes? Yo creo que el juego está yendo guay, ¿eh? Es que lo que hacen con este, con la última actualización, es como que las, es como que las poblaciones se comprimen, un poco, por así decirlo, y molestan menos al estar migrando y tal, por cierto, el logro que hemos hecho, consistía en conquistar un puerto en Italia, que en este caso fue, fue este de aquí, uno en la península ibérica, que fue el de, este en Portugal, obviamente era más sencillo, ¿no? Vale, vamos a tener separatistas ingleses, vale, vamos a pelear con los separatistas ingleses, aunque igual no, interviene Inglaterra aquí, nos la lían, ¿eh? En Inglaterra pillamos este, este, luego a España le conquistamos Navarra, el País Vasco, en Francia, Bretaña, y en Alemania, pillamos Hannover, ya han podido formar Alemania, un sistema de Hannover entero, pero bueno, no, con el movimiento de Secesión, yo creo que no podemos hacer nada, simplemente pues esperar a que estalle, eso es problemático, pues cuando estás, eh, librando aquí, pues construyendo algún núcleo, lo que sea, que igual, hasta lo estaba haciendo, fijaros, bueno, no lo estaba incorporando, pero si lo estuviera incorporando, el progreso se perdía, lo cual me suele hacer cero gracia, son unas mecánicas que, que no me gustan nada del juego, que eso funcione así, que se pierda el progreso, y aquí parece que va a aparecer Inglaterra, pero no creo, a ver quién se posiciona a favor del, sinceramente, no me importa perder la provincia ya, vale, pero, obviamente, prefería no hacerlo, a ver, ¿qué está acá en nuestro mercado? La electricidad un poco, el carbón, el acero, el plomo, carbón, acero y fertilizante, así en plan destacado, estoy haciendo algo de eso, carbón estamos haciendo, vale, vamos a meter un poco más de caña al acero y al fertilizante, como somos China, ya veis que nos radiamos mucho, a la hora de construir edificios, que se vayan haciendo, digamos que esto era la tónica normal, con China, normalmente estábamos ganando muchísima pasta, a ver, ah, digo, sí que me saltan logros, ¿va mejor el juego? Pues no lo sé, capacidad tributaria, esto te olvidas totalmente con China, Brest, Brest, o sea, el resto más o menos, pero Brest, ojalá, hay que darle también acceso al mercado, poner el puerto al máximo, bueno, luego como veis, Finlandia y Noruega son protectorados chinos también, esto es mío, ah, que el V que es mío también, no me acuerdo de qué, pero, se celebra, aquí tenemos el de Italia, hicimos un ejército tocho en España, también para invadir, eso estuvo, eso estuvo guapo, vale, no se ha unido nadie, ¿no? vale, eh, nuestro ejército ya es una cosa un poco pocha, es que igual pierdo, igual pierdo contra los, los rebeldes estos, eh, igual pierdo con los rebeldes estos, no, no, coño, venga, con este mismo, uno de diez cas, es que igual palmamos, tío, cuando hagamos todos estos edificios voy a volver a poner pie en el ejército, que hemos caído muchísimo, pero hemos caído tanto por eso, tío, porque estamos en, en una fucking, en, fucking momento de reducir nuestras, nuestras flotas y nuestro todo, porque, pues estamos puteados, voy a subir estos puertos también, aunque bueno, se hace todo bastante rápido, eh, pero bueno, es porque la economía de estos sitios no se va ya a la verga, y voy a revisar tema ferrocarriles, a ver si nos hemos quedado ya guay, o hacen falta más, se están haciendo todavía, o qué, se están haciendo todavía en realidad, y los tienen que emplear también, o sea que es cuestión también de eso, cerrocarriles nivel 40, vamos a meter alguno más por ahí, pero vemos que esto debería estar apañadillo, hostia, aquí falta también un montón, vamos a meter dos aquí, tres aquí, y aquí vamos a meter cinco, manchuria está bien, es que te hinchas ahí a hacer edificios y de todo, y se te olvida, Hokkaido lo pillaron los rusos en esta partida, me ganan, no entiendo, vale, voy a intentar hacer un desembarco más tocho, y sin ahora que cambiar la producción de las tropas, que no me ilusiona mucho, pero tiene pinta de que va a haber que hacerlo, a ver, si quiero mantener esto, que en realidad, bueno, pues yo que sí, a ver, infantería de trincheras, y artillería de asedio, uff, artillería de cañones, vale, vale, eh, ¿qué estábamos haciendo por aquí? arme, molaría llegar, no sé si vamos a llegar, tío, a la aviación militar, que creo que es un logro, si la pillamos, nada, aquí palmamos, vale, voy a mandar otra invasión igualmente, tío, con algún ejército más tocho, este era de 10, y aquí no tengo nada que tener problemas de desembarco, ni nada, no hay nada, vale, estamos haciendo azufre y madera muerte, está bien, me da, fracasa ya, cabrón, vale, venga, voy a mandar otra invasión, a uno que esté tocho, Tanshun, venga, Tanshun, tiene 53, mi oración griega, es que somos el paraíso, vale, y la deuda cuando nos quita el mes, 100k, bueno, ahora que pagar también a los soldados y eso, pero bueno, poco a poco, poco a poco, no vamos a sufrir, tío, ojo, Alemania da miedo en verdad, eh, más miedo doy yo, ¿no? ¿Qué cojones? Ya somos primera potencia otra vez, ha sido cambiar un poco, tema de las tropas, ha muerto un general, what? Ah, bueno, pues están preparándose todavía, me van a ganar los ingleses, porque hemos fracasado el desembarco ese, y es gordo, y lo que están mantiendo, es independencia, y tardamos mil años, en desembarcar, tendría que haber mandado el cuartel general de Iberia, teníamos ahí visto, y tardarían menos, pero bueno, a ver si nos da tiempo, si no con el otro, a ver, ¿qué está pasando? Ahí está, ahí está el qué, se vea como empezado a independizar bretaña, ¿y esto qué ha pasado? invadiendo normalmente, el cuartel general de Iberia, ¿qué es esto, tío? esto está siendo muy extraño, esto está siendo muy extraño, este que acabo de sacar aquí, ¿cómo se llamaba? es este, ¿no? vale, este invasión naval, aquí, con Sotunsu, a ver si estos van más rápido, tío, cojones, no entiendo qué está pasando, ¿puedo subir los salarios, tío, sin que se nos vaya todo a la verga? vale, tiene pinta de que sí, vale, sí, o la gripe esta, de verdad, vaya broma, es que se ha debido morir el general con el que estamos desembarcando, o alguna mierda al city, me van a ganar los ingleses, tío, día duro, eh, para la iglesia, vale, y Bretaña se ha echado atrás, lo cual se agradece, es su deseo de independencia, ¿cómo se ha acceso al mercado? voy a darle caña, voy a darle caña a los ferrocarriles, y la acelería también habría que darle caña, pero bueno, poco a poco, castilleros están haciendo tan bien, que me mola, vale, aquí hay una batalla naval, creo que no tienen mucho que hacer, y eso que vamos con barcos de madera ahora, que eso habría que solucionarlo, pero bueno, poco a poco, y dime que esto lo ganamos, efectivamente, bueno, pues yo diría que el juego va mejor, entiendo también que eso es una parte un poco raruna, y ascensores, let's go, y estamos pagando la duda poco a poco, cosa que tampoco me queda, o sea, que Bretaña ha sido independizado aquí, tío, y si me posicionase yo del lado de Bretaña, ¿qué pasa aquí, tío? ¿qué te pasaría a Francia, con tus 146 tropas profesionales? A ver, ¿por qué no tengo la economía, porque no tengo la economía saneada, tío? Que si no, yo aquí me calentaba, mmm... venga, vale, tío, lo de la gripe se podría ir ya, ¿no? En plan, basta de bromas, y si me posiciono del lado de Bretaña, na, tío, es que es liarla, o sea, lo haría, ¿eh? en una partida normal, pero, oye, ¿qué pasa? Esto lo hemos ocupado ya, ¿no? No aceptamos el acuerdo de paz, pero bro, si te ha reventado, es como cuando en el EU4 tienen toda, no tienen ejército, no tienen provincias, etcétera, es como bro, o sea, como que, como que no, como que no te rindes, ¿qué sentido tiene que no te rindas? No tiene sentido, loco, ríndete, vale, pues, pues voy a intentar terminar esta partida, chicos, era un poco enseñaros a ver qué tal iba, a ver si puedo sacar algún logro más, ya digo, en principio, si pillo aquí la aviación y soy el primero, creo que es un logro más, y si termino el tutorial, pues, creo que es otro, pero vamos, yo os digo que emisiones de tutorial, bastante pocas, poco más que decir, chicos, cuidados mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, 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 Gracias.